Buenas tardes, mi nombre es Claudia Paola González Sánchez, tengo 17 años de edad y soy de Ramos Arispe, Coahuila. Estudio en la Escuela Normal de Educación Preescolar y actualmente curso primer año. Creo que la docencia es la profesión que crea otras profesiones, así que comenzaré hablándoles de cómo me preparé y lo que pude aprender durante la visita al Jardín de Niños. Durante el curso de herramientas para la observación y análisis de la práctica educativa, me ayudó para percatarme de todo lo que podemos y debemos observar durante el jardín, partes esenciales como empezar a conocernos y entendernos a nosotros mismos para poder comprender a los niños, los recursos que podemos utilizar para recabar la mejor información, así como utilizar los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar y comprender situaciones educativas. Me ayudó a hacer uso de técnicas de observación y entrevistas desde la perspectiva de la investigación cualitativa. Cosas tan importantes como la observación y la entrevista para identificar, conocer y entender acciones prácticas, discursos y los diferentes actores educativos. Desarrollar habilidades en torno al uso de la observación y la entrevista, a fin de conocer a la educación como una actividad compleja. ¿Cómo aprenden los niños? Una pregunta muy detonadora, ¿verdad? El aprendizaje en general está involucrado en el cerebro, los sentidos, la edad y las emociones, entre otros factores. El cerebro es el órgano que dirige y coordina todo lo anterior y lo hace de una manera magnífica, ya que no existe un área determinada que se dedique a tal actividad en específico. Según los siguientes autores, así es como aprenden los niños. Según Vygotsky, 1926, sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Esto es totalmente cierto, ya que durante la observación al jardín me di cuenta que la relación con la educadora era muy buena y resolvía las dudas que tenían, hablaban sobre el problema que estaba planteado y todo el grupo buscaba solución. Para Piaget, 1919, los niños aprenden por medio de procesos y mecanismos, ya se adquieren los conocimientos. Esto es cierto, ya que en la visita al jardín se observó que los niños resolvían una actividad con pasos y secuencias. Y así fue como se adquirió el conocimiento por medio de juego e interacción. Brunner, 1966, sostiene que los niños aprendan a partir de la experiencia y en la visita al jardín se observó y confirmó que así es. Se realizó una actividad con material didáctico y mediante la experiencia y al estar manipulando las cosas a los niños se les quedó el conocimiento. Bandura, 1977, dice que los niños aprenden mediante la observación. Esto es muy cierto, ya que en la visita observé que los niños adquieren el aprendizaje cuando observaban el material didáctico en el pizarrón y después lo plaznaban en su cuaderno. Y así será mayor su aprendizaje, según Freud, 1896, sostiene que las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos, aparecen durante la niñez y que afectan al posterior. Los comportamientos y las emociones del individuo durante la visita al jardín. Se observó que el niño se muestra con sus emociones cuando hace algo y cuando no le parece algo le incomoda, todo influye en el jardín y se observa su comportamiento. También nos dimos cuenta que una parte muy importante en el desarrollo del niño es el lenguaje de la manera en que se comunican con otros y es esencial para su mayor aprendizaje. Lo que nos dicen los siguientes autores es, según Piaguet, 1967, hace mención sobre el desarrollo cognitivo del niño, utilizando la cognición, la cual son procesos mentales que ayudan al aprendizaje, como la memoria, fantasía, simbolización, etc. Red de estudiantes mentales creadas por el individuo, gracias a la cognición y las experiencias utilizando un esquema que son patrones organizados de pensamientos. Para Vygotsky, 1934, el contexto social influye en el aprendizaje. El contexto forma parte del proceso del desarrollo. No solo el desarrollo afecta al aprendizaje, sino el aprendizaje puede afectar al desarrollo. Todo depende de la relación entre el niño y su entorno. O como las personas en el jardín, observamos que según el contexto social es cómo se comportan los niños o la manera de desarrollarse, ya que como nos tocó en un área rural, los niños tenían mucha relación y conocimiento sobre caballos, patos y animales de rancho o granja. Piaguet, 1980, afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los niños en los primeros siete años de vida de la educación del niño psicomotriz. Todo el aprendizaje se centra en la acción del niño, en su comunicación, acción y movimientos durante la observación. Pudimos percatarnos que la mayoría de los niños aplicaban ciertos gestos y movimientos para comunicar sus ideas pruebas y sus conocimientos a los demás docentes. Para Neurovisky, 1999, dice que las formas son arbitrarias, porque las letras no reproducen la forma de los objetos y que están ordenadas de forma lineal. Los niños tienen diferentes perspectivas de las letras y de los dibujos. En el jardín, observé que Juanito representaba la regleta de manera de una línea, en lugar de dibujarla de la manera que se le había indicado. Así que es su perspectiva. Para Neurovisky, así que llegamos a un punto más importante que son las matemáticas. Yo creo que las matemáticas siempre son un reto, y más las matemáticas para un niño en preescolar. Su aprendizaje no debe ser a través de la memorización, ya que no sabría cómo razonarlo o entenderlo. Por lo tanto, debemos diseñar estrategias de acuerdo a las características y necesidades de los niños, para que así se interesen por realizar actividades matemáticas. La mejor manera es por medio de juegos, ya que es más fácil para ellos que entiendan de esta manera, ya que es algo que hacen por diversión o gusto. Así esto facilitará la comprensión, entendimiento y el aprendizaje. La teoría de la absorción dice que los niños llegan a la escuela con pizarras en blanco, sobre los que se pueden escribir directamente en matemáticas escolares. Pudimos ver al momento en que se les puso una actividad, los niños entendían lo que tenían que hacer, porque comenzaban a decir de qué se trataba, cuándo habían visto y así saber sus saberes previos. CEP 2017, nos dice que el niño construye sus conocimientos a través de la búsqueda de estrategias que lo resuelvan, cuando quieran resolver una actividad pero no pueden, intentan de otras maneras hasta que al final llegan a la solución. Fue en la brada 2009, nos mencionaba el obstáculo didáctico, imitación de estrategias, lo poder ver cuando el niño no entiende el problema que se le planteó y poder acercarse a su compañero para ver la manera en que lo resuelve y a partir de ahí lo hace por él mismo. Castro y Castro 2013, utiliza objetos para identificar el conteo al momento de realizar las actividades que se le puso en la cual jugaban con regletas, cuando se perdían poco, movían las regletas y así utilizaban las regletas para la mejor manipulación y entendimiento. Barodi 2003, tienen la necesidad de conocer nombres de los números, identificar los números con sus palabras, cuando les dice 1 y el 0, ellos automáticamente saben que es el 10, despertar el interés por saber cuál es el nombre de ese número para poder emplearlo. Por parte del mundo natural, yo creo que muchas veces los educadores no le dan la importancia que debería de ser al mundo, a la naturaleza, a lo que vivimos día a día y creo importante que los niños sepan lo que está pasando y lo que puede hacer para prevenir una catástrofe en un futuro, así como diferentes factores de la vida. Piaguet 1996, considera que el desarrollo cognitivo era el proceso que se produce debido a la maduración biológica y la interacción con el medio ambiente, identificar los elementos de la naturaleza que al hombre le resultan útiles para vivir, que no debe desperdiciar el agua y que no debe tirar basura. Identifican los niños del jardín que los lápices de madera se construyen a partir de un tronco de árbol, así que deben saber que no deben de desperdiciar ningún lápiz. También pudimos percatarnos que no desperdician el agua de los bebederos, que reconocen aspectos de la naturaleza y hacen comentarios como no le pegues al árbol que le duele, dando referencia a que es un ser vivo. En el jardín observamos que los niños ponían en práctica que cuidaban el medio ambiente y no dejaban basura tirada, respetaban los árboles y cuidaban de no gastar mucha agua. Tienen una manera muy ordenada en su trabajo. Cuando realizan alguna actividad, al terminar se ponen a recoger todos y mantienen siempre su lugar limpio. Cuando terminan de jugar o de comer, van y toman un poco de gel antibacterial para estar siempre limpios. Tienen un bote de basura con una carita para depositar su basura. Al ir al baño también usan gel antibacterial. Al momento de salir al receso, terminan su lonche y depositan la basura en el bote. El docente la sacaba del salón para que no tirara ningún papel en el patio y mantener siempre limpio. Por último, pero no menos importante, el sujeto y su formación que te enseña y te hace reflexionar por todo lo que has pasado hasta llegar a este punto de tu vida. Esta materia que me ayudó a saber quién soy, cómo soy y cómo seré. Creo que es meramente importante comprenderme a mí primero para poder comprender a los demás, en especial a los niños en el jardín. Pude observar que cómo es importante estar tranquila y confiada para transmitirle eso a los niños. Porque ser una profesora no es sólo transmitir conocimiento técnico y científico. También es compartir experiencias de vida, sensibilizar y concientizar a los niños, ya que los maestros son parte fundamental en la vida de los niños. Para muchos se convierten en un modelo a seguir, marcan nuestras vidas dentro pero también fuera del aula. Es la profesión en la que sin importar lo difícil que puede llegar a ser las circunstancias del entorno, nunca dejan de inspirar, de orientar, de dar cariño y comprensión a cada uno de sus alumnos, a través de contar experiencias y hacerlos saber que no están solos. Ya para finalizar, las competencias profesionales serían integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Esta competencia la llevamos a cabo durante todo el curso, para distintos trabajos, así como para indagar si nos quedó alguna duda. Detectar los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional. Esta competencia la pudimos observar muy poco, ya que sólo fueron dos días de observación, pero la tuvimos presente en algunos casos. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica. Esta competencia creo que la aplicamos día a día, ya que todo lo debemos hacer con ética de una forma responsable y respetuosa. Emplear la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Aquí no pudimos intervenir, ya que la evaluación no depende de nosotros, sino de la maestra responsable del grupo. Aplica el plan y programas del estudio para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos. Aunque fue mínimo lo que contribuimos, lo hicimos con una sola actividad en el campo de pensamiento cuantitativo y hubo un buen resultado. Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinarios, didácticos y tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que se respondan a las necesidades de todos los alumnos. En el marco del plan y programas de estudio, este no lo pudimos aplicar. Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Esta es la competencia que se aplica de igual manera, día con día, ya que la investigación es lo que nos va a ayudar a orientarnos en cualquier duda que tengamos. Y hasta aquí finalizó mi trabajo. Esto es todo. Gracias.